Así comenzamos con las informaciones a esta hora. La Arquidiócesis de Managua emitió una serie de medidas para el clero y también para los feligreses de cara a las actividades religiosas de Semana Santa, esto con el objetivo de prevenir la pandemia de coronavirus. La Iglesia Católica reiteró que las actividades de Semana Santa se realizarán sin precedencia o sin presencia de fieles católicos debido a la alerta mundial que existe por la pandemia de coronavirus. La Iglesia Católica informó que en las celebraciones de Domingo de Ramos, la Misa Crismal, el Jueves Santo y el Viacrucis Penitencial del Viernes Santo, el ritmo de la Adoración de la Cruz, la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección se realizarán de una forma distinta debido a la pandemia. La realidad creo que es una experiencia positiva y tenemos que seguirla practicando, de tal manera que en la Semana Santa podríamos hacer un mixto entre lo presencial y lo virtual. Segundo, depende de la situación de cada templo, ¿verdad? Según la situación de cada templo, el sacerdote puede aplicar algún protocolo que incluya el reducido número de fieles. Incluso hay parroquias que están haciendo pases para poder entrar y poder controlar la presencia de los fieles en el templo. Una orientación que ha dicho el Cardenal es que podemos hacer varias oportunidades en los horarios. Por decirte algo, aquí nosotros en la parroquia, en Domingo de Ramos, vamos a tener en el templo parroquial cinco opciones y vamos a celebrar el Domingo de Ramos desde el sábado y en las capillas, pues por lo menos una celebración. De tal manera que se nos hacen más o menos unas diez celebraciones y yo creo que con eso tratamos de atender a la feligresía. Ahora, Padre, con todo esto de la virtualidad, vemos que muchas iglesias prácticamente se les ha sumado, podemos decir así, un costo más, porque ahora todas ya tienen sus páginas, todas tienen que tener en este caso internet. ¿Qué tanto se han aumentado los costos en los templos para poder poseer internet, poseer una página, poseer un equipo prácticamente de comunicación? Bueno, gracias por la pregunta, porque aprovecho para felicitar y saludar a las personas que desde el mundo profesional o desde la práctica y el deseo de colaborar han estado respaldando las parroquias en el campo de la comunicación. Realmente ha sido una inversión que se ha tenido que hacer. Por supuesto hay que reconocer que no todas las parroquias tienen las posibilidades de tener toda la tecnología a disposición. En Nicaragua, las congregaciones religiosas, seminarios, iglesias y grupos parroquiales han utilizado la modalidad virtual para no descuidar su trabajo pastoral en medio de la pandemia de COVID-19, lo que ha significado una inversión adicional y mayor conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo lo hago bueno, hijo, ¿sabe por qué? Porque dice la Sagrada Escritura, el hombre prudente mira el peligro y se aparta. Entonces hay que cuidarnos, pero por eso les decía que hay que dar el corazón a Dios. No porque estemos en el templo, no quiere decir que estamos lejos de Dios o estamos más cerca de Dios. No, a Dios lo llevamos en nuestros corazones. Y sí, pues a algunos nos dolerá mucho. Este día, a esta hora, este templo estaba al reventar. Hoy no. No, pero te garantizo, hijo, de que este templo está lleno de cada uno de los corazones de todos los cristianos. De cada una de nuestras intenciones y nuestras oraciones que le vemos a Dios nuestro Padre. Yo califico que fue un año.